Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos al primer vídeo que subo de Halo 5, Guardians. Vamos a jugar esta primera partida a la zona de guerra, en este nuevo nuevo juego. Todos han superado nuestras defensas y nuestra base está bloqueada. Elimínelos para asegurar nuestra base. Vamos a apoyar a esos marines Spartan. He jugado un par de partidas antes a los otros modos. Los rivales tenemos que liberar esta base, eliminar a los atacantes y los restantes. Vamos a ello. Hay una granadita y bomba. Vamos a tomar, vamos a tomar. Bien, cae. Bueno, pues este es un moto de 12 contra 12. Azules contra rojos, en este caso somos los rojos. Y tenemos que avanzar, según tengo entendido, recuperar bases. Y aparecen enemigos también, salen los Covenant, salen los Prometeos. Base asegurada, bloqueo anulado, nuevos objetivos activados. Vale, estos son marines. Se encargan de resguardar nuestra base. Y ahora ya podemos salir, ya habéis visto. Aquí está. Se ha rotado. Y pone General Shangai. Shangai. Y pone el arsenal este. Bueno, pues vamos a enviar al enemigo. El equipo ha eliminado al General Shangai Lee. Shangai Lee. Bueno, pues han eliminado ya, vamos. 25-25. Uy, aquí una espada. No, no. Paso, paso del tema. Vamos. No sé si encuentro algún rival. Tengo aquí parpadeando la vida todavía. No me recuperan, no sé por qué. A ver, en qué momento consigo. Estamos capturando esta base. El arsenal este. Vale, ahora sí. Bien. Por fin. Ahora voy a avanzar. Aquí vienen enemigos. Vamos. Se me ha escapado. Vamos. Se me ha escapado. Tiene muy buena pinta, ah. Halo 5. La verdad. Se nos da mucha diferencia. Muy, muy fluido. Vamos. Oh, sí. Cae uno. Oh, hostia. Me ha matado. Masking 6-6. Ha caído por mi. Y ahora hay que esperar. Estos dos segundos. Dependiendo si tienes bases. Pues puedes ir avanzando. O puedes volver una base atrás. Y luego hay algo de suministros. Que todavía no saben muy bien cómo funciona. A ver si. Durante la partida. Comandante, explorador. Ahí pone 125. 125 o 25. Bueno. Estos enemigos. Tienen que llegar a. A 1000. Para ganar la partida. Ya veis ahí abajo a la derecha. 49-67. A favor de los azules. A ver si lo mato. A ver si lo mato. A ver si lo mato. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Bueno. Me pone derribo de jefe. No creo que sea otro compañero. Pero bueno. Como yo. He participado. Sí. Me sale ahí. Derribado. Un Spartan. Y un jefe. Bien. Los escudos que salen al lado de. Donde serán las puntuaciones. Yo creo que son las bases. Tenemos dos bases nosotros. Y una base en los azules. Aparte del núcleo. La base donde salimos. Del principio. Está de estacionamiento. Y bien. Vamos. Viene uno. Viene uno. Asistencia. Me dio un montón. Pero bajas. Otra asistencia. Ostia. Se ha puesto el compañero delante. Si. No había manera. Veis. Tengo nivel 3. Eso de suministro. Estaba. Estaba destruyendo un poco. A ver. Por donde aquí. Allí. 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 No. No. Ostia. Que puntería. No. Bueno. Pues otra espera. Mucho tiempo. Se jugara. Como así. A veces de verano. Ya se jugaba un poquito. Un poquito. Y bueno. Vamos a recuperar un poquillo. El toque. Ahora he mención. Que me he quedado un poco pendiente. De subir la historia. De Halo. Me he quedado en Halo 1. Tengo pendiente a otro jefe eliminado. Ole. Esos dos. Bien. Vamos. Vale. Me cae. La vida. El escudo. No recupera. No recupera otra vez. Eso te voy a ir averiguando por qué pasa. Decir que no se ni hacer el puño todavía. Como no he hecho el tutorial no me he metido nada de campaña. Debo estar muy tranquilo para meterme en un nuevo campaña. Y me he ido. He tirado directamente al online. Soy de los tuyos. Abre los ojos. Espacio. Eh. No pasa nada hombre. Hostia. Agazapao que estaba. El rival. Y me ha cazado. Bueno pues ahí están. Dos jefes eliminados. Un Spartan tan solo. No son grandes cifras. Pero bueno. Darme tiempo. Darme un mes. Y a lo mejor luego saco buenas cifras. Bueno. No tanto un mes. Lo que suele pasar es que la partida que grabo siempre es la. La que peor se me da. Y luego cuando no estoy grabando. Cuando lo tengo. Estoy capturando. Es. Justamente. La mejor. Bueno pues aquí tenemos. Otro. Otro enemigo. Otro enemigo. Guaaaaa. Uh. Vale. Pues lo he matado. Si. Lo he matado. Pero yo también. Se acerca el Covenant. Avisan allí. Una alerta. Vamos. 246 puntos azul. 247 puntos nosotros. Y 147 el azul. Vamos ganando. Vamos metiéndole 100 puntitos ahí. Interesantes. Pero igualmente. Ellos están capturando las bases. Ojo. Ojo con las bases. Banshee. Oh. Pues nada. Me ha eliminado un Spartan eh. Spartan ha batido. Barones Crown. 150 puntos. El barón. El barón. El room. Está masacrando. A nuestros Spartan. Necesitan ayuda. Yo no veo que le quiten mucho. ¿Le quito algo? Si le quito algo. Si le quito algo. No tiene un escudo esto. Si estamos perdiendo el tiempo aquí. Si. Así, así. Parece que sigue le quito. El enemigo ha capturado el estacionamiento. Guau. Nos hemos matado el barón eh. Strong. Vamos. Tenemos muy pocos puntos Para eliminar a tantos jefes ya Creo que nos hagan muy largas estas partidas Y no hay defensores Claro, esta base ha sido Esta base era nuestra Y ahora es de ellos Y he tratado confiado ahí No he olvidado Justo en nivel 4 Luego miramos Vienen Prometeos Y el Banshee Joder, se acabo de salir Y el Banshee está por allí volando Vamos Este es el núcleo enemigo Pero no puede entrar, ¿no? No puede entrar Hostia Se han puesto en cabeza eliminando al Banshee Ahí está el Night Marshal Me voy a poner Quiero ser el cuarto El cuarto enemigo Quiero ser el cazajefes No me llevo nada aquí, tío Oh, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Vamos a hacer el puño, coño Se van a llegar Me cago en el puto esparcero Se ha aprovechado Venga, va Venga, va Cuanta gente aquí, coño No sabemos dónde tiene Mirad Uf, 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 uf ¿Quién está disparando eso? Se me ha ido un montón, tío No ha sido buena idea No ha sido buena idea Sal aquí Bueno Están eliminando a todos ellos Hostia Se me ha escapado, tío Va Era mí y no he hecho nada Otro que se me escapa Uy, 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 uy Bueno, esto no lo tengáis muy en cuenta Vamos a ver Si recuperamos un poco Hay que ponerse a serio Venga, va Ven, ven, ven aquí Estacionamiento capturado Vamos, ven Suministros disponibles No, no, no es posible en él Vale, claro Ha llegado él Y la ha eliminado Vamos a recuperarnos Va No, esto ya no Inservible Y vuelve este Va No sé cómo era El hacer casilla Y el derribarlo Al retirarlo Quitarle el vehículo No me acuerdo ahora mismo Despliegue de Prometeos inminente Vamos a por ellos Así nos seguimos Recuperando un poco De esos Puntos que nos sacan Night Estrategos En el foso de la grúa Vamos a ver Estrategos 150 puntos Si habéis visto Que he hecho Es el El turbo ese Que llevan ahora Vamos a deslizar Para adelante, para atrás Esto nos va a costar bastante Esto nos va a costar lo suyo Ojoito Ojoito Me ha matado un soldier Me ha matado un soldier Me ha matado al enemigo Directamente Vamos Vamos ¿Dónde estabas? Tío, se ha rompido un plan que este Un puntazo Joder Hostia Por aquí la gente Saca robots Saca todo Yo creo uno de eso Vale que me subo Hombre Déjame Venga Dame la vuelta Dame la vuelta Por allí Por allí No tengo aquí No tengo donde apuntar Ahora mismo Se acercan Covenant a la mina Vamos a ver si los del Covenant Les puedo dar desde aquí Agachad la cabeza Que no te muevas tanto Remnant hunter en la mina Arsenal este capturado Vale tío se esconde Controlamos todas las bases El núcleo enemigo es vulnerable Tenemos las tres bases Un puntazo Vamos primeros ahora mismo 700 puntos contra 565 Vamos a acabar los remnant de este A ver si A ver si me deja quieto en algún sitio Que parece que este tío no está mucho por la labor de matar enemigos No está más por A ver si me tiras por aquí arriba Hombre Pero No te pases No puedo ver el nombre del que lleva esto Soropeta Destruye el núcleo enemigo Bueno Hemos perdido la oportunidad De aquí no pilla nada Nada eh Encima me eliminan Es que este tío del paseo del tanque Vamos 2 1 Turno Turno nuestro Vamos Se acercan prometeos a la gruta Se acercan prometeos al muelle de carga Bien prometeos Aquí estás aquí No 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 tío Pero no Bienvenida es esta A ver si una granada Me quedo sin granadas Me quedo sin granadas Cuida que ya caes Suministros disponibles de nivel 6 Controlamos todas las bases El núcleo enemigo es vulnerable El equipo necesita ayuda con el Night Digniteri Joder Está complicando la cosa Voy a vender al equipo azul Y lo matará a ellos Así que lo quitan Venga va a cae Venga va cae 936 puntos para nosotros 629 para ellos es muy difícil que nos ganen ya vienen prometeos pero vamos a ver es el guarden eterno elimínalo para ganar ahí está no 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 esta no ha sido la mejor partida evidentemente que no aunque espero que os hagáis una idea de lo que es Halo, Halo 5 está bien, oh pues mira ya han caído dos, dos Spartan han caído uno de un tiro y otro de la granada que tiraba así a voleo antes de morir de esas que dejas caer y si, ha tenido uno volvemos a la misma habitación si ha habido, joder si ha habido enemigos como habéis visto esperando que nos asomemos un poco es esta justo la habitación que estabas viendo aquí está la victoria espero que os haya gustado este vídeo lamento las veces que he muerto en el próximo vídeo mostraré un poquito más de calidad lo sabéis like, suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!